Música Música Señores invitados en las diferentes instituciones provincial, municipios de Loja Juntatier estimó a nosotros los señores periodistas quisiera más bien antes de formalizar el proceso tendremos espacio para poder conversar sobre el catamayo y sobre las perspectivas y sobre el proceso de acompañamiento que haremos nosotros, no al día queremos poner a disposición de ustedes una experiencia capitalizada Música Creo que este 14 de diciembre del año 2010 tenemos que registrar los anales de la historia para más adelante indicar que el día de hoy se ha inscrito la partida de nacimiento de una mancomunidad tan necesaria para proseguir en buscar el progreso de nuestros pueblos solo pienso que la unidad nos va a llegar mucho proponer a la cooperación nacional y a la cooperación internacional la posibilidad de solucionar nuestros problemas en el transcurso todos los descentralizados municipales que muestran su voluntad por pertenecer a la humanidad suscritos a la mancomunidad se dice la ley y ese convenio y ese convenio de mancomunación será publicado dice el convenio la publicación técnicos de los municipios procuradores síndicos jefes de planificación jefes de unidad del medio ambiente señores concejales representantes y langa estiéndola con sanamá cálvar y sordoranga tienen conocimiento los técnicos talento humano valiosísimo compañeros de las distintas instituciones muy buenos días realmente el proyecto catamayo chida uniendo esfuerzos y voluntades con el gobierno provincial con funda tierra y con cada uno de sus técnicos de los municipios hemos tratado de facilitar un proceso serviente todos los que empujan todo este desarrollo los que empujan nuestras nuevas alternativas deben ser las autoridades la ciudadanía y la sociedad de cada pueblo nosotros tratamos de facilitar acorde de la asamblea general alcalde del flanque alcalde del frío alcalde de Sanamán alcalde de su ciudad y alcalde del carlos el directorio me ayuda si ahí terminamos un poco la palabra muy buenos días la Secretaría Técnica de la Mancomunidad de la parte alta de la Cuenca Catamar como primer punto tenemos el orgánico estructural la asamblea general está conformada por cinco socios que son los alcaldes de los respectivos gobiernos autónomos descentralizados municipales que forman parte de la Mancomunidad el primer nivel que tenemos es el nivel político el nivel político como ya lo mencioné está conformado por todos los alcaldes que conforman la Mancomunidad el nivel 2 el nivel indirecto a todos los señores alcaldes a los técnicos a los consejales a la prensa a quienes están al frente respecto a la organización los señores de la Cuenca de la Mancomunidad de la Mancomunidad de la Mancomunidad a ver una preguntita dentro del punto asesor jurídico es importantísimo este tipo de consultas y preguntas aquí yo solo retomaría incluso la parte anterior cuando los resultados no nos van a hacer estamos más de 6 sí porque por ejemplo yo aquí hice una media del municipio de González Martín el universo de los milagros son menos exitosas ahí precisamente hay una propuesta de Rommel formulación del plan estratégico de la Mancomunidad en estos tres meses hay que hacerlo bueno la formulación de Cuba ya está hecho pero hay que reformularlo con más de las acciones que se hagan y finalmente ahí pueden haber otros por favor seguimiento a procesos de proyectos de residuos sólidos que acaban propuestas por uno de ustedes en este proceso que estamos apoyando a las Mancomunidades una de nuestras metas digamoslo así es apoyar justamente a que las ideas o procesos que ustedes tienen se logren canalizar en este ya la Mancomunidad ya pues una vez yo participé en un proyecto de bosques secos la asamblea para pasar al segundo momento necesitar sesión el acto se ve en esta media de comunicación en este año y la sala de sesión el acto también se va en la sesión ya 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 que Da ya en este από el acto que es la conformación la constitución y elección del directorio de la Mancomunidad de la parte alta de la cuenca Catamayo. Gracias a la presencia de quienes hacen el gobierno provincial de Lohan, Senagua, Foragua, la Secretaría de Pueblos, la Fundación Agroecológica Funda Tierra, el proyecto Gestión Integral Catamayo-Chida. Muchas gracias a los concejales, los técnicos, las personas que nos acompañan, a los medios de comunicación. Muchas gracias por estar presente en este evento. Los primeros los hijos del suelo, que el soberbio y el pichincha de cora, que aclamaron por siempre, señora, y le pidieron su sangre. A mi lares unir, a mi lares unir, a mi lares unir, a mi veces unir, gloria a ti, gloria a ti, gloria a ti. Ya tu pecho, tu pecho, reloza, oza, y tu frente, y tu frente radiosa. Más que el sol con el plamos lucir, y tu frente, tu frente radiosa. Gobierno provincial de Senagua, del proyecto Integral Catamayo-Chida, de Fundación Funda Tierra, y más instituciones aquí presentes. Para quienes conformamos Secretaría de Pueblos, Movimientos Sociales y Participación Ciudadana, es un gusto poder estar aquí presentes. Uno de los objetivos de esta mancomunidad es alcanzar la coordinación de los gobiernos municipales para trabajar mancomunadamente por el desarrollo integral y sostenible de la cuenca Catamayo-Chida, aprovechando las propias potencialidades de los recursos naturales del territorio. Les pido por favor levantar su brazo derecho. Distinguidos alcaldes de los diferentes cantones de Gonzálamá, Quilanga, Calvas, Sosoranga y Espíndola, prometéis por vuestro honor y responsabilidad compartida, trabajar en conjunto, en forma con todos. Si así lo hacéis, que la patria, sus cantones, la comunidad, os premien, en caso contrario, ellos os demanen. Quedan formalmente y legalmente posesionados. Los minutos fue elegido el directorio de esta nueva mancomunidad. Y le invitamos a su presidente a parar. Gracias, José Oranga, Gonzálamá y Espíndola. Estimados amigos técnicos de las diferentes instituciones de la Tierra, proyecto Catamayo-Chida, demás técnicos de los diferentes municipios, de los cinco municipios, educadores cíclicos, son bastante grandes, pero también dentro del camino, como ya nos decía, alguna persona que tiene mucha experiencia y más comunidades, también van a haber obstáculos, también van a haber cosas que no se las puede ser satisfecho. El pueblo inteligente nos dio la oportunidad a alcaldes que hemos llegado por primera vez. Pero también me siento satisfecho que don Antonio García también va por segunda vez. Y esa formación de él nos va a servir mucho a los alcaldes que no se atividan, que tiene gran sentido de hacer propuestas comunes, propuestas que vayan a resolver los problemas que son casi similares en todos los cinco cantones. No vamos a definir un problema. El plan binacional. Proyectos, como tienen directrices, en las que también... dando una felicitación muy cálida y muy sentida por ustedes, señores alcaldes, por esa iniciativa y en la mesa de trabajo debía haberse hecho mucho tiempo, pero en realidad es oportunidad también de que nunca es tarde para... los autónomos descentralizados municipios de Quilanga, con Sanamá, Calvas, Espíndola y Sosoranga, en ejercicio de sus facultades conferidas por el artículo 225 y 243 de la Constitución de la República del Ecuador y los artículos 285, 286 y 287 del Código Orgánico de Ordenamiento han resuelto constituir una mancomunidad de gobiernos y los autónomos descentralizados en municipalidades de la provincia de Loja, la misma que recibirá la denominación de mancomunidad de la patria alta de la Cuenca Catamaya. Esta mancomunidad nace como una forma asociativa municipal para impulsar el desarrollo. Es dada en ocho copias y para los mismos fines en el Cantón Espíndola a los 14 días del mes de diciembre del 2010. Filman los alcaldes Francisco Jaramillo del Cantón Quilanga, que es el secretario de Adó, el Romeo Moreno, alcalde del Cantón Sosoranga, Norman Espinoza, alcalde del Cantón Gonzánamá, Álvaro García Ondaneda, alcalde del Cantón Espíndola, Álex Azuri Ocampo, por el gobierno provincial, en este caso, Adolfo Flores, Fundación Agroecológica Minos de la Tierra, Fundatierra, Rómela Generala. ...de la provincia de Ecuador y del mundo, exigidos y apreciados funcionarios, cinco cantones hermanos que hemos decidido ser uno solo. Y nos unen lazos geográficos, históricos, políticos, incluso de familiaridad, como lo había dicho Tuko García en la sesión de trabajo. Soy consciente, plenamente convencido estoy apreciarme de que conozco este proceso conceptual, único y metodológico, en algún grano. Por eso, soy también consciente de que no podemos ni creemos crear falsas expectativas en nuestras poblaciones. Este acontecimiento que acabamos de hacer, ya ve, es sumamente importante. Tampoco es la panacea para todos los errores, la necesidad de los problemas y las comunicaciones que tienen nuestras respectivas jurisdicciones cantonales. Hemos dado un paso muy importante, hay que aprovecharlo, y al devenir de los días, habrá juzgado nuestra actuación como miembros de esta mancomunidad. Muchísimas gracias. 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 Doranga, de Quilanga, de Gonzalo Amar, señor ingeniero William Sui, señor ingeniero Rommel Aguilera, de Punta Tierra, señores representantes de la Cenagua, de la Secretaría de Pueblos, distinguidos técnicos de los municipios que conformamos el día de hoy la Mancomunidad, señores concejales, señores presidentes y vocales de la Junta de Pueblos, que se vienen de aquí para adelante a concluir esta primera etapa de ir yendo con éxito. Es lo más complicado. Tener la posibilidad de presentar los proyectos de firma de la Constitución, de la Mancomunidad, de la parte alta de la Cuenca del Catamarín. Queridos amigos y queridas amigas, al hacer el brindis por esto, debemos estar unidos no sólo para estar juntos, debemos estar juntos para promover el desarrollo de nuestros pueblos. ...y elección del directorio de la Mancomunidad, de la parte alta de la Cuenca del Catamarín. Reiteramos nuestro agradecimiento a todos ustedes por su presencia, a los alcaldes por su participación.